Inicia de la simulación En CEU apostamos por la innovación educativa en el ámbito de la formación en ciencias de la salud la formación en un entorno clínico real pero con situaciones simuladas que asemejan a las situaciones que se pueden encontrar en la práctica clínica habitual pensamos que van a fortalecer la adquisición de competencias no solo clínicas sino también no clínicas Los alumnos consiguen en las prácticas de simulación el encontrarse en una situación real con la que van a poder enfrentarse tantas veces como sea necesario hasta que consigan controlar tanto esas habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo el cómo van a encontrarse en esas situaciones de estrés y de esa forma ellos ven cómo van a reaccionar y aprenden también esas partes técnicas para cuando luego en el futuro profesional puedan enfrentarse a ellas lo hagan con muchísima más tranquilidad y sabiendo que van a poder controlar esas situaciones La simulación avanzada lo que te permite también es a base de prueba y error adquirir unas competencias específicas que en un ámbito clínico sería más difícil dado que no se trabaja con personas reales y por lo tanto se puede repetir una vez y otra las veces que hagan falta hasta lograr las competencias adecuadas Lo que buscamos aquí es que sean ellos los que tomen las decisiones en cuanto al diagnóstico, la anamnesis y el tratamiento y en función de lo que hagan el paciente evolucionará de una forma u otra Se puede auscultar los pulmones se puede auscultar el corazón se pueden palpar los pulsos explorar los ojos, las pupilas, etc. Y aparte está también el monitor en el que podemos poner prácticamente cualquier tipo de monitorización que pueda necesitar incluso un paciente en un box de críticos y así que sea lo más fiel posible a la realidad En cada práctica los grupos son muy reducidos parte de esos alumnos se quedan en una clase viendo en directo lo que están haciendo sus compañeros Todo esto lo comentamos en una sesión inmediatamente posterior que se llama The Briefing Es todo lo que hemos aprendido en las clases de teoría intentar aplicarlo en una situación en la que el paciente está reaccionando contigo y tú que tienes que darle un tratamiento determinado tienes que saber qué hacer, dónde moverte y te ponen en una situación de estrés que nunca antes hemos vivido y es una gran oportunidad para sentirnos cómodos a la hora de trabajar el día de mañana Es muy interesante porque aunque te pone en una situación de riesgo y tú te pones muy nervioso porque sabes que los profesores te están valorando nunca llega a tener esa presión de saber que es un paciente real y que si tú al final acabas fallando, teniendo un error ni te ponen en el límite de que le pase algo al paciente Fin de la simulación ¡F großerlojante! ¡Gracias! ¡F